Bien, con lo que deducimos de manera general, tenemos solamente un póster, ya que tiene representación gráfica. Tenemos la descripción, reglas, puntuación, hablamos de contenido motor, tenemos los objetivos, que os habéis puesto la letra para desafiar a los que no ven. Vemos las calificaciones y clasificaciones. Eso digo yo. Calificaciones y clasificaciones. Vamos al tiempo. ¿Faltan tiempo? ¿Tenéis el tiempo total 50? Bien, tiempo de información 8, tiempo de organización 2, tiempo de actividad motora 40 y tiempo dentro de objetivos. Hablamos de material e instalación, todo estupendo, hablamos por aquí de prevención y demás. Ahora nos explica la representación gráfica, pero sí nos vamos a los objetivos. Qué desafío para hacer los objetivos tan chicos. Manuel, ya que estamos por ahí, porque los demás no creo que vean más. Qué reyes, bien. Un aplauso reyes. Bien salvado. Bien salvado, bien. Sí, se ve. Sí, se ve. Sí, se ve. Objetivo, motores bien definidos. Vamos a ir viendo los de consecución. Tenemos, como vemos, cinco roles. Vamos a ir viendo, pillar a todos los jugadores, evitar ser pillados, arrebatar las banderas rivales y evitar que sea robada la tuya, tocar al rival con el balón y evitar ser tocado, anotar el touchdown y evitar que el equipo contrario anote y ganar el contrarreloj. No van mal. Y objetivo meta, Andrea, por ahí, ¿lo ves? No, 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 no. Ser el equipo que consiga más puntos en cada prueba y con ello mayor número de estrellas. ¡Claro! Un aplauso, Andrea. ¡Bravo! Bien definido, bien definido por ahí, ¿vale? Al menos los objetivos me queda claro que lo habéis entendido a estas alturas de curso. Un aplauso al otro. Vale, pues empezáis ya con ellos, que se os va la hora. Buenas tardes. Hoy vamos a jugar un juego que le hemos puesto de nombre La fiesta de Mario, que su nombre original en inglés sería el Mario Party, que conoceréis en un mismo juego. Hemos tenido esta mañana otro Mario Party, yo no sé si va por día, ¿es curioso? ¡Uy! Menos de uno que no hay igual de bueno que esto. Ahí, ahí. Va a ser una adaptación, vamos a conservar algunas mecánicas del juego y ya estáis, mi compañero Mario va a explicaros otra cosa. Bueno, primero vamos a empezar a una carrera con colchonetas, donde soy todo equipo, entonces vamos a dividir un tipo de dos de cursos de tesoro y voy a tener que hacer recorrido. Luego vamos a hacer cuatro minijuegos, que ahora lo aplicaremos, y de mientras mi compañero Ismael va a ir llamando para que hagáis el contrarreloj. Y ya está. Bueno, voy a proceder a entrar al reloj ahora mientras estáis jugando. Con el programa, salid del juego y después metéis. Claro, no. El equipo se va a proceder conmigo. Y es Mario Oliver, Mario, vete para allá, Juan Rodríguez, José Alberto Palomar Muñoz, Alberto Villan Martín, Andrea Montes Dueñas, Asunción Torano Rodríguez, Alejandro Reyes, Javier Sánchez, Eva Revuelta, Balthasar Milla, Mario Parra y Alejandro Sánchez Álvarez. Este es el equipo, Mario. El resto, el equipo Luigi, pues es lo que hay, el resto. David, Manuel, Manuel no va a participar. Con lo cual, Manuel va fuera de esta competición. Bueno, pero lo de las cosas, esto es solo una cosa. Señores, vamos, vamos. Chicos, aplausos por el mundo. Chicos, lo primero que voy a explicar es la cuerda contra reloj de la bandera alcohídeo. La salida va a ir desde aquí, ponerás el turno de tráfico como deberás ir por delante y aquí tocando el turno. Y aquí por dónde? Por detrás del turno de tráfico. Y aquí ya se me quita. Y aquí por dónde? Por detrás del turno de tráfico. Y aquí? Por detrás del turno de tráfico. Y aquí va a haber una cosoneta. Nos quedamos. Y tenemos que pasar la reta con la cosoneta. Eso es por ahí. Os voy a ir llamando. Y voy a estar con mis compañeros. Vamos a ir. Pero... Esto es una prueba aparte. Esto es una prueba aparte. La mejor media va a conseguir contra el tren. Últimamente. La mejor media va a conseguir contra el tren. ¿Valta? ¿Nos estamos esperando? Sí. Perfecto. ¿Qué he dicho? Vale. Ahora, la primera prueba del día. Entre los compañeros. Vamos a coger la cosoneta. Y uno de nuestros compañeros. Aquí. Ya tengo que la cosoneta. No. 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 Gracias. Cinco, diez, nueve, cuatro, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, ¡no va a dar! ¡No puede caer al suelo! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Arriba eso! ¡Vamos, señores! ¡Era decisión! ¡Fuera! ¡Vamos! 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 Ya está ¡Vamos! ¡Alega el equipo Luis! 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 ¡No he dejado nada afu再見ivo! ¡Vamos a empezarAS! la pinta de baloncesto la negra la negra allí y esta de fondo la pinta de la negra la pinta de la negra vamos a tomar el equipo mayor todos de la mano y el equipo más grande de realidad y después de la remata se nos preparan ah a y y y y y no hay problema con cifra que se va a decir que en realidad cuando viene la realidad es que lo que hace cuando viene el campo cuando viene el campo ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.